Este viernes en Presencia Cultural, una de las especies marinas con mayor demanda en el mercado internacional. En la anchoveta vamos a encontrar esa grasa especial para desarrollo de las neuronas que es el DHA. La anchoveta y las alternativas para promover su consumo. La anchoveta la preparo mayormente en tiradito porque esa es la forma, la están apreciando mayormente las personas. Presencia Cultural. La anchoveta en el lugar no cuesta mucho en todo el ritoral, los precios están en 80 centavos, un solo el kilo. Este viernes a las 10 de la noche, solo por TV Perú, mucho más que ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!